Un terremoto de 5.2 grados registrado en la ciudad china de Baoshan, en la provincia de Yunnan, al sur del país, ha dejado hasta el momento cerca de 11.000 personas evacuadas y cuantiosos daños materiales. De acuerdo con medios estatales, el sismo que se produjo a las 11.27 de la noche del martes también habría dejado tres personas heridas. El movimiento telúrico causó daños a 2.800 viviendas y otras infraestructuras y afectó los suministros eléctricos y de agua, explicó hoy el alcalde de Baoshan. Las autoridades locales han activado el nivel 3 de respuesta ante emergencias y enviado equipos de búsqueda y rescate a la zona afectada, donde se desplazaron 2.400 efectivos y han sido habilitadas 365 carpas para alojar a los afectados. El alcalde agregó que las autoridades continuarán monitoreando la situación para identificar nuevos riesgos potenciales.